El nombre de la paz Kamba paz La velgada línea roja No a la velgada No huar Por eso Demasiadominita para estar con otro Demasiadominita para estar con monstruos Demasiado amenita para hacer la guerra, demasiado amenita para hacer la mierda Demasiado amenita para hacer la guerra, demasiado amenita para hacer la mierda Demasiado amenita para hacer con otro, demasiado amenita para hacer con otro Overnos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flower Power! ¡Suscríbete al canal! 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 Suddenly el pasado no existe Pero hagamos una película De paz Un mundo de paz Donde se reparta la plata desde los gobiernos Los presidentes son solo seres humanos Igual que cualquier habitante del mundo Solo que falta que comprendan Perfectamente Que los papeles son solo papeles Observad Un papel Que dice No me importa lo que piensen Solo un papel Lo mismo que cualquier billete Que ahora mismo está pasando por una máquina Que fabrica billetes En cada country Understand El pasado no existe El pasado no existe Libertad Paz 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 Paz